Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un especial, sí señor, un especial especial porque bueno como saben me mudé hace poco, lo dije en varios vídeos, lo voy a seguir diciendo, todavía no tengo la acústica bien, de hecho tengo el living vacío y por eso me tumbo un poco, pero bueno, paso a paso, por ahora vamos a seguir obviamente haciendo nuestro vídeo, lo de siempre digamos, así que no se preocupen que vamos a estar dándole para adelante, así que vamos a tener nuestro especial, hoy vamos a armar el equipo, sí señor, para jugar en la serie B y haremos lo que podamos, obviamente somos un equipo recién de sentido y bien tenemos buena reputación para lo que es la liga, de todas maneras va a ser complicado, pero bueno vamos a arrancar por el principio, vamos a arrancar por el principio, y qué es ese principio, bueno repasar un poquito lo que tenemos, quiénes van a estar dejando el club, porque bueno hay varios que se les termina el contrato, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver, el contrato, vamos a ordenar, no tenemos varios jugadores a prueba, pero bueno además de eso veremos, por ahora creo que estos ninguno vamos a fichar, ya llegará el momento, en todo caso, pero bueno tenemos, terminando el contrato a Manzur, que lo vamos a dejar ir, de Lusignani, que está bien, porque cubre varias posiciones, pero no es, no me termina de convencer, la verdad jugó bien, pero, terminó sin detrullar, pero, mmm, Celeste también, Mare Saintet y Enrico Baldini, esos van a ser los que los liberamos, y bueno habrá que traer jugadores para reemplazarlos y no es posible mejorarlos, Enrico Baldini por ejemplo cobra 90.000, y me parece que es un poco mucho, no para un delantero que tuvo un gol en 16 partidos, me da la sensación de que no. Después tenemos varios jugadores hasta 2027, un año más, y otros tantos, ya con un contrato un poco más largo, 2028, 2029, de hecho hay varios ¿no?, sobre todo los que tienen 24 o menos, excepto Cuán, que bueno, es uno de los que más cobra, pero, la verdad es que ha llegado y ha rendido muy bien, la verdad, 17 partidos, 3 goles, 4 asignaciones, 7-0-9, no está nada malo. Así que bueno, por lo pronto, por lo pronto, vamos a ver qué pasa, sí, también habrá que renovar acá, miremos si lo hacemos o no, pero hay un lindo trabajito por delante, para colmo, que tengo mala acústica, acá a media cuadra, van a hacer un edificio nuevo, y están por tirar abajo el otro, entonces, nada, quilombo. Pero bueno, en otras noticias, un par de días después, Caso establece un nuevo récord, el señor, 14 asistencias, superando a Lezio Riccardi con 13, así que buena actuación de Caso, se llevó el jugador del año, también, 7 goles, 14 asistencias, la verdad, una locura la que ha jugado este muchacho, y Daniel Borrelli terminó tercero, con 28 goles, tampoco está nada mal, sinceramente, pero Caso, la verdad, que ha sido terrible, el máximo goleador fue Tulisi, con 30 goles, Borrelli tenía una con 28, nada mal, jugador del Modena, que finalmente el Modena medio que pecheó un poquito, y lo llevamos el manager del año, también, porque obviamente, si bien éramos candidatos a paliar arriba, bueno, creo que ascender directo era un desafío, y lo logramos. Bueno, el directivo está contento, obviamente está contento, y 5 jugadores seleccionados en el equipo del año, tenemos a Gasco, tenemos a Romagnoli, tenemos a Favale, 3 de 4 en la defensa, luego acá tenemos a Luzignoli, que no se llega a leer, y Borrelli, Luzignoli, que lo vamos a dejar libre, a pesar de estar en el equipo del año, pero, no sé, no me convence, no me convence. Renan Acacho, el mejor club de las series, eh, mirá vos, mirá vos, el portero del año, Albert Icci, el defensa del año, el Icci, que es del Modena, bueno, Ramela, el defensa del año, el Spezia, el seguidor, Sam Benet, ese, bueno, Joseph Picasso, el centro campista, y Borrelli, el delantero del año, como ven, ahí trayendo algunos, poderse aprueba, de todas maneras, el primero de julio es cuando empieza la, la jodita, de verdad, pero bueno, por ahora igual vamos, trayendo, el único que zapa un poco es Delicarri, me, me gusta por el nombre, pero, eh, tampoco es una maravilla, pero por otro lado, habría que esperar al primero de julio, creo que sería lo ideal, en este caso, no, hacerlo de esa manera, pero, ¿quién te dice que aparece alguna, alguna sorpresita? en cuanto a los fichajes, tenemos algunos que ya están arreglados, tenemos a Mariano Falzón, de la Atalanta, un maltés de 19 años, que va a venir a estar en el sub-20, seguramente, no creo que sea titular, pero después tenemos a Mamuni, extremo, que también puede jugar de delantero, de segundo, es muy rápido, la verdad, en Tales, no tan bien, Burkines, además, lo cual le va a gustar a varios, y el otro es Balabio, otro del Inter, otro que juega por afuera, jugador similar, se podría decir, con buen regate, un poco mejores mentales, y también buena velocidad, bastante rápido, un metro cincuenta y ocho para él, es un enano, así que, pero bueno, estuvo, ya está cedido en el Livorno, en la Serie B, donde lo hizo, ok, no la rompió, pero lo hizo ok, iba a Mamuni, y jugó dos partidos en el Inter como suplente, pero, ojo, porque, bueno, anduvo bien, 6'77 en Serie B, no puede cumplir de esa manera acá, tampoco está mal, como ven, algunas otras pruebas que están en camino, no mucho más por ahora. Bueno, y llegaron, llegaron los impuestos, 180 mil pagamos, la más vendida finalmente fue Borrelli, Ulay fue la segunda, Casso Baldini y Marinacci, han sido las más vendidas, obviamente el patrocinio había bajado, este año volvió a subir, 700 mil, de 525, no es una locura, pero bueno, esos son los nuevos, este año había bajado unos 100 mil euros, no es tan grave, pero venían caídas, el equipo, viste como es, Arias VIP subió, obviamente lo estuvimos peleando arriba, lo mismo que las ventas de jornadas, transmisión y premios, así que, muy contentos por eso, nos han dado nuestro presupuesto de ojeo, entre paréntesis, tenemos 700 mil para fichajes, y 4 millones 300 mil para sueldos, tenemos, como para tener algunos jugadores, no es que vamos a armar un super plantel, pero tenemos como para armar el equipo más, el otro que ascendió, fue el Viter Bese, en el playoff, el Modena cayó en el playoff, así que consagró su pechofriada, perdió en los cuartos de final, en la primera ronda donde participó, perdió con el Potenza, Potenza luego perdió con el San Benete, ese que llegó a la final, y perdió con el Viter Bese, que pasó por penales, así que el Viter Bese va a ser parte de la Serie B también, bueno, y llega el primer refuerzo, que en realidad no llega, porque va a firmar el primero en julio, es Ricardo Odi, ¿y por qué? porque está tan bonito, y lo sigue en otros clubes, ahora parece solo el Pisa, pero tiene que jugar dos años en la Serie B, esta temporada no, pero los dos años anteriores en el Cremonese, haciéndolo bien, este año estuvo entrenando en el Milan, y quedó libre, antes del 31 de junio, no sé, sí, 30 de junio, perdón, no sé bien por qué, pero bueno, es lo que hay, lo que sí tuvimos que poner una cláusula de rescisión, de 1.300.000, creo que no está mal, ¿no? igual aunque lo vendamos, la verdad, traerlo libre, y venderlo por 1.300.000, no está, nada, nada malo, bueno, logramos, logramos, hacer una oferta por Borrelli, pero no podemos ofrecerle contrato, porque, tenemos, al parecer, que yo no sabía, un límite de contrato máximo, en la Serie B, la verdad, lo estábamos pagando, re caro, les soy sincero, era un montón de dinero para nosotros, pero, creo que lo valía, ¿no? por Borrelli, el tema es que tenemos un sueldo máximo, que yo no estaba al tanto, la verdad, no me acordaba de esto, de 300.000, y el jugador me dijo, mira, yo quiero ir al club, pero el sueldo máximo que me podés pagar, no me interesa, lo cual, tiene lógica, tiene lógica, me gusta que, hubiese venido, si no fuera por eso, claro, ahora, está cobrando 300.000, no va a bajar una división, para cobrar lo mismo, pero bueno, intentaremos, tenemos un año más de sesión, y veremos, si cuando ascendamos a Serie A, sigue disponible a Nielo Borrelli, bueno, la verdad, no hace falta mucha más presentación, pero bueno, obviamente, este va a ser un poco más corto, principalmente, porque los premios los hicimos, en el capítulo anterior, y eso normalmente lleva 10, 15 minutos, pero bueno, estamos llegando al 29 de junio, ya empieza la parte más entretenida, y, me dejó el prestigio, de la Ternana, yo lo que quiero ver, más que Serie A, porque la verdad, es que compararnos con equipos de Serie A, no me tiene con mucho cuidado, es ver, de la Serie B, como estamos parados, de hecho, hay un equipo de Serie D, que tiene más, bueno, polémico, pero somos el tercero, con menor reputación, Juventus Sub-23, Viter Bese, y nosotros, así que, va a ser un problema, eh, Tener Beneventa, Citadela, y Especia, son como los más grandes, está el Parma, y obviamente, Spal, bueno, dos clubes que tienen más arrastre, más chances de llevarse, jugadores que nosotros, pero, al menos somos nacional, el Viter Bese, que entró por la ventana, está regional, probablemente salga último, pero bueno, ahí está, y quien le quita el bailado, va a jugar en Serie B, y, bueno, acá están las reglas, que ahora me entero, que tenemos contrato, con Máximo, no sabía, presupuesto para el segundo entrenador, bueno, Rodrigo Palacio, seguramente está muy contento, con esta, con esto, la verdad a mí, no me cambia nada, pero bueno, el amigo Rodrigo, que está acá con nosotros, ¿dónde está Rodrigo? Lo que sí tenemos, un lugar más, para preparadores ahora, así que lo vamos a aprovechar, Rodrigo, que me gusta, que ciudadano modelo, y, bueno, tiene su formación ahí, que es una con carrileros, muy bien, no jugando tanto tiempo en Italia, pero bueno, 44 años para él, no dejo de irse a River, mi novedito, así que bueno, contento de él seguramente, cuando le hagamos la renovación, que puede cobrar más, bueno, también ascienden algunos juveniles, como por ejemplo, Pierpaolo hizo, que tiene algo de futuros, ya tiene 19, marrones también, no está mal, pero, ya están un poquito grandes, y después tenemos varios, como dijimos, varios jugadores, con, que le queda un año de contrato, bueno, no es lo ideal, pero iremos viendo de estos, quién va a renovar, no va a ser ya, tenemos la reunión de política también, pero bueno, ya estamos a 29, se viene el comienzo, el debut, va a ser con Cittadella, y después con Cremonesse, y Viterbesse, o sea que el arranque, no es tan complicado, la verdad, sinceramente, comparado a lo que, lo que podría ser, si tenemos amistosos, arreglos con el Monza, con el Sturmgras, con el Austra Viena, y el Monte Belluna, que quedó, finalmente, en la Girone A, Liga Pro Girone A, eso quise decir, y está pronosticado, o sea que, hemos llevado al equipo, en una buena, en una buena posición, finalmente, estuvo y ojeando, como para atraer, algunos de los jugadores, pero, no les da para, no les da, sinceramente, ahora que tenemos el dinero, el único podría ser, Matías Vali, que es un juvenil, que llegó, nosotros no lo llegamos a usar, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ahora tendrán que renovar, el plantel y demás, pero, como ven, Pastore, Gustavo Rubí, quien sigue en ese mismo equipo, el vertonista, Ruggero, está Matthew Jones, que está seguido por el, Western, mira, de Australia, obviamente, Romboli ahí, Marvieri, o sea, no ha cambiado tanto, el plantel, hay algunos distintos, la verdad, pero, bueno, la verdad es que, la tendría que tener otro 0, la tendría 17, pero se ha acomodado ahí, pronosticado octavo, así que, bien, bueno, y un segundo después, le puse pausa la grabación, y apreté continuar, y, percibimos 1.1 millón de euros, vamos a estar percibiendo, va a percibir, o sea, que vamos a estar recibiendo, más o menos 100 mil euros al mes, bueno, en este caso 63 mil, no es una fortuna, pero, creo que va a ayudar a balancear, fíjate que, todos los meses, veníamos perdiendo 300 mil, vamos a seguir perdiendo algo de dinero, pero no tanto, pero no tanto, varios jugadores a prueba, como dijimos, estamos con eso, estamos con eso, vamos a ver si alguno de estos, anda más o menos bien, y después, confirmamos, un par de fichajes más, el primero es, Lorenzo Moretti, es un lateral derecho central, perdón, se va a este, perdón, vamos de nuevo, hemos asegurado, un par de salidas, Lorenzo Moretti, uno de ellos, Enis Muka, un juvenil, y Pelegrino, ambos al luches, en libertad, se van libres, en cuanto a entradas, no nada, bueno, si, lo que les mostré más, Odi, que acá está ahora, que está un poco más ojeado, se los muestro de nuevo, muy buenos físicos, muy buenos mentales, técnicamente, no es el mejor, pero queremos que corra todo el día, además es perfeccionista, tiene 24 años, es rápido, buena recuperación física, buena determinación, es un jugador que me da la sensación, de que si lo agarrás de joven, y lo sé jugar, en el Milan no jugó, que probablemente no tenga nivel para el Milan, pero si lo agarrás de joven, si lo podés comprar joven, probablemente, si te pueda dar, te pueda dar un, un jugador que llegue a jugar en Serie A, seguramente, bueno, esto ya lo habíamos visto, ahora no sale el mensaje, pero bueno, ya habíamos visto que la cita de Eric Kerman, ese, Viter Bese, liberamos jugadores, Tony Vassallo, me, Daniel Allegrini, recontra me, así que, liberados, hay varios jugadores con aumentos de sueldo, muchos de esos ya estaban, y otros, los habíamos prometido nosotros, caso quiera un nuevo contrato, probablemente, se lo merezca, en un ratito, en un ratito, negociamos, querido caso, dos maneras, va a pedir un aumento importante, pero creo que, la verdad que con estos números, no hay mucho, no hay mucho que charlar, no, aparte creo que en la Serie B también, no sé si a ese nivel, pero seguramente, lo puede hacer bien, tenemos cierto espacio en el presupuesto, bueno, llega el, el 30, de junio, 30 de junio, eh, estamos renovando un oficio, eh, digo, lotito, no creo que lo renovemos, vamos a estar liberando, siete jugadores, y empleados, eh, Enrico Baldini, va a ser uno de ellos, que se va libre, Marisa Inté, también es otro que se va, Cristian Celestia, otro que, también dejamos ir, Andrea Lussignoli, de un jugador muy, polifuncional, pero, que no, que no le dio Pascali, que en realidad, no jugó prácticamente nunca, creo que nunca, de hecho, Amanzur también va a quedar libre, el Marroquí, y después, eh, también, eh, Mariani ha decidido irse, bueno, ha decidido irse, la verdad que no es muy bueno, así que tampoco es que, nos gastamos muchos, hay algunos contratos para renovar, caso, ya tiene su oferta, seguramente Romagnoli y Marinacci, también lo estemos renovando, y estemos mirando el resto, a ver, a ver qué onda, eh, varios empleados, que les queda un año de contrato, que también en 2027, algo, lo veremos, lo mismo que los, juveniles, regresa Manzoni, regresa Ford, la verdad que no creo que ninguno, de los dos, eh, vaya, vaya, a jugar en el año que viene, ¿por qué es acerado? ah, porque hay segunda ronda de Copa Italia, ok, ya tenemos Monza, Stumgras, y Austraviena, debutamos contra el Citadela, eh, recuerden, recuerden, y ha llegado el día más lindo del año, bueno, se va a Moretti, pero, llega el día más lindo del año, donde llegan los jugadores gratis, señores y señores, el primero de ellos, Musa, Bagamuni, 20 años para él, va a venir a jugar en la, banda izquierda, sí, va a jugar en la banda izquierda, aunque, mmm, que puede jugar más adelante también, eh, bueno, veremos, en principio, Bagamuni, llega, que puede jugar en la banda izquierda, ¿cuál es el tema, no? que tenemos a Balabio también, y Balabio también puede jugar en la banda izquierda, y tiene aún menos remate, aunque, ya tiene el rol, Bagamuni, como segundo delantero, puede andar, bueno, vamos a ver, vamos a ver, pero creo que puede andar, 29 partidos, ya con la selección de Burkina Faso, está bien, es la selección de Burkina Faso, pero bueno, viene de jugar dos partidos como suplente en el Inter, así que, llega con buenas referencias, un, un, un gran jugador, creo que, uno de los mejores fichajes, de la serie, hasta ahora creo, Ricardo, y cuidado, porque es muy bueno, muy buenos saques largos, muy buenos mentales, tiene 24 años, además nada más, firma por dos temporadas, muy rápido también, técnicamente no es el mejor, pero tampoco desentona, 9, 10, 11, tampoco está tan mal para la división, 1.6 millones, ya vale, chicos, 1.6, llega libre, después de hacer dos temporadas en Cremones, en esta división, donde jugó bien, volvió al Milan, no tuvo oportunidades, y quedó libre, y Mario Falsón, por último, es un arquero juvenil, que va a estar en el sub 20, seguramente no debute, y repasamos de nuevo a Balabio, que la verdad es bastante, bastante bueno, va a pelear el puesto con Galo, seguramente ahí en la izquierda, son dos jugadores distintos, Galo es más bien, más completo, no destaca tanto en ninguna faceta del juego, Balabio es más ofensivo, rápido, un extremo, propiamente dicho, un extremo, extremo, también puede jugar como extremo inverso, no creo que lo haga, pero bueno, puede hacerlo, en Ismuka, bueno, en fin, no me acuerdo, que habré, recibe una prueba, bueno, ni idea, ni idea, bueno, y llega a prueba, y a Mertens, pero eso no es importante, lo importante, es que, fichamos, a Gianluca Mattioli, que va a estar llegando, y llega nomás, lo central, no, necesitamos un poco más de profundidad, la verdad, la valoración es bastante baja, pero, yo creo que es un jugador interesante, muy buenos mentales, para tener 19 años, muy buenos físicos también, hay que entrenar en lo técnico, la verdad, llega libre del alaxio, pero, llega como, bueno, al parecer, tercero, Odin, no es central, así que, en principio, sería el tercero, después de Adeacuo, aunque yo creo que, probablemente sea mejor que Adeacuo, pero, me gustan mucho los mentales que tiene, ¿no? La verdad, me parece un jugador muy interesante, tiene un buen potencial, personalidad equilibrada, digamos, no destaca, tanto, pero, está a nivel de la liga, y tiene, tiene lugar para, para mejorar, la verdad, es que no ha jugado, en la Lazio, ha jugado con el sub 20, en la Lazio, lo ha hecho bien, cuando le ha tocado, 20 partidos por temporada, con Juvenil, pero, llega a Mattioli, para ir reforzando un poquito, lo que es, la defensa, estamos trabajando, en lo siguiente, estamos buscando un arquero, y está Jules en Goma, está libre, y tiene una oferta de nosotros, y de Royal Andwerp, la verdad, es un gran arquero, quedó libre del Anderlecht, ojalá lo podamos traer, otro que estamos tratando, de buscar, es Matías Procopio, veremos, la verdad, pide bastante sueldo, vamos a ver que pasa, bueno, varias pruebas, que han rechazado también, Colo Paduano, también, estamos tratando de traerlo, es un centrocampista, tiene oferta de varios equipos, la verdad, va a estar difícil, que venga Paduano, y, también, estamos, bueno, buscando un manager, para el sub 20, no es muy bueno Copini, pero, es lo que hay, en lo que es salidas, tenemos 10 ofertas, por Cirilo, de sesión, Mirimich, lo mismo, Manzoni, lo mismo, así que, por ahora, ahí estamos, Pardini, bueno, ojo, no, igual no necesitamos el dinero, pero, Pardini, es un buen jugador, la verdad, fue vendido por 33 mil, no, y, ¿cuánto? ¿qué porcentaje nos quedamos? 30% de beneficios, o sea, no es poco, no es poco, porque yo estaba al lado, medio millón, y, nos dicen cuánto, fuerte, fuerte, no necesitamos el dinero, la verdad, estamos bien, pero, no es, no es para obligárselo, cuéntanoslo en cuenta, bueno, increíblemente, bueno, increíblemente, no, no, pero, en goma, señores y señores, acepta en goma, rechazó al Ryan Andwerp, y, acepta la oferta del, de Aterrana, obviamente, la clóusula de rescisión es un poco baja, pero, este año creo que nos va a ayudar, bastante, caso, firma contrato, Romagnoli firma contrato, así que, contento, Paduano sigue recibiendo ofertas, así que difícilmente llegue, pero, mirá lo que es este chico, en principio va a llegar como portero en copa, le vamos a tratar de mantener el puesto más solo, pero, sinceramente, es muy bueno, es muy bueno, nos obligamos a poner en la clóusula de rescisión, lamentablemente, pero, bueno, si lo venimos por 2 millones, es un jugador que traemos libre, que se yo, nos ayuda un año, tampoco está mal, no, obviamente, es preferible mantenerlo, pero, veremos, veremos que se puede hacer, en este sentido, les muestro como está seteado, el, el ojeo, tenemos un ojeador jefe, y 4 ojeadores, uno de los ojeadores está ojeando al próximo rival, y luego tenemos 2 en Italia, y 2 en el resto de Centro Europa, buscando jugadores, de fin de contrato, si, jugadores libres, así que, bueno, por ejemplo, acá hay un arquero, ya trajimos un arquero, pero bueno, y estamos tratando de buscar por ese lado, en Centro Europa, que también trae, incluye a Italia, así que también traen italianos esos, pero bueno, ahí está, ahí está, la manera donde, de lo tenemos configurado, ¿no? buscando los jugadores libres, que se le está doñando el contrato, como porque, digamos, la verdad es que tenemos un presupuesto para fichajes, tampoco es un montón de dinero, bueno, finalmente lo esperado, ¿no? Procopio se va al Parma, no viene, eh, Padua no, probablemente tampoco venga, y Rodrigo Palacio, se va a estudiar, muy bien por él, eh, lo cedemos a Sekiri, eh, y esto tiene que ver con que, es un buen jugador, es un buen jugador, pero ya tenemos jugadores por izquierda, podría jugar de segundo delantero tranquilamente, pero creo, prefiero que juegue este año, eh, de titular en algún lado, sinceramente, así que bueno, en principio se va a ir, se va a ir cedido, y de a poco va tomando forma el equipo, tenemos a Gasco, Romagnoli, Adelbo Odi, Caso Juan, eh, falta, falta gente en el medio, está Dimitrovic, ahí está Militari, pero, seguiremos buscando gente para el medio, Anielo Borrell y Marinache, en principio, ha estado duro acá, eh, vamos a ver, vamos a ver como, como se va, como se va dando, hay algunos jugadores interesantes, eh, Patru, por ejemplo, es un jugador que me interesa, porque puede jugar en varias posiciones, eh, después, bueno, Calvini, está bien, pero no tan bien, Miretti, es una opción en el medio, puede ser que lo terminemos, fichando, sobre todo, porque, tiene muy buena velocidad, la verdad que, es un buen jugador, después está el amigo Roscar, que es, eh, más bien delantero, vamos a ver, todavía no está terminado de ojear, pero, pero bueno, hay, hay algunas opciones, hay algo, a ver, bueno, muchas novedades, y todas juntas, la primera es que se va Alan Conkaz, sí señor, se va Alan Conkaz, al Brescia, eh, llegó una oferta, buen jugador, pero, la verdad, 175 mil euros, es difícil de rechazar, y, habiendo traído a, a Labio, por ejemplo, eh, si lo comparamos con Conkaz, Conkaz tiene algunas cosas en la que es mejor, pero, tiene dos años más, yo que sé, la verdad, 175 mil euros, es una buena oferta para Alan Conkaz, el que firma es, Yonut Radu, y eso, esto, se va acá, llega Yonut Radu, para jugar de lateral derecho, sí, eh, gastamos, y le estamos pagando un sueldo, bastante, bastante alto, eh, y el otro que va a estar llegando es, Fabio Mireti, ahora los vamos a ver, cuando, cuando lleguen, eh, necesitamos un medio campista, así que llegó, necesitamos otro lateral derecho, la verdad, el mercado de los laterales derechos, está bastante, bastante complicado, llega Radu, tres estrellas y media, muy, es un lateral más bien defensivo, no, aunque con buen control, buenos saques largos, buenos mentales, muy rápido, eh, la verdad, muy contento con este fichaje, ya vale 2.35 en teoría, estuvo jugando en Serie B en Vicenza, lo hizo bien, luego en Parma en Serie B, lo hizo bien, aunque no jugó tanto, luego ascendieron a Serie A, y evidentemente para Serie A no le da, Ruma, 94 años, jugador de selección, así que contento, y después llega Mireti, para jugar en el medio campo, un jugador que puede jugar de centrocampista, en apoyo, también puede jugar de pivot, organizador, puede jugar en realidad en varias posiciones, eh, muy rápido también, ¿no? para la división, mental es, ok, meh, está bien, pero no tan bien, diría, técnicamente si es muy bueno, lo que lo necesitamos, llega libre del SPAL, donde, bueno, en realidad llega el Boloña, el año pasado estuvo en el SPAL, jugó 30 partidos, solo 6 de titular, y, eh, metió un 6.72, así que, bueno, de a poquito, vamos armando un poquito el medio campo, ¿no? tenemos varios jugadores a prueba, eh, en principio, Radu va a ser nuestro lateral derecho suplente, al menos en el comienzo, otro que tenemos hecho oferta es, Petania, no para ser titular, pero, también es un jugador que puede jugar, en varios roles, en la mitad de la cancha, tiene 20 años, algo de potencial, en principio, eh, ¿dónde está? acá está, Miretti, eh, en principio quedaría así, ¿no? Miretti con Juan, caso de un lado, va Muni por el otro, Marinacci, Borrelli arriba, Odia, Deacuo, Mico, Romagnoli, y Gasco, con más solo, aunque en goma, va a arrancar más solo, pero vamos a ver, y Petania, que llegaría ahí, en la mitad de la cancha, Military, eh, se va a ir, seguramente, por 60.000, así que vamos a ingresar algo de dinero, Scott Arrotti, eh, está seguido por, para sesión, la verdad, no me interesa cederlo, si, si entra dinero, y lo podemos vender, seguramente, así lo hagamos, pero no, no creo, después tenemos, bueno, he hecho una oferta por Paduana, pero sabemos que tiene mil ofertas hechas, y después, jugadores que interesan, uno de ellos es Tudor Patru, si, que es centrocampista centro, pero también puede jugar por los costados, si hace falta, así que es una opción, luego Giorgio Scalvini, es otra opción, eh, que no es una locura, pero bueno, si hace falta traer un central más, por ahí llegue, eh, así que de a poquito, de a poquito se va armando el equipo, bueno, y según Juvenil también, la verdad, eh, Alessandro Massa, tiene algo de potencial, la verdad, es bastante decidido, pero, San Marín, se lo habíamos traído libre, yo que sé, se va, entra algo de dinero, mientras tanto, vencimos al Zagreb, no sé si le repasamos esto, 4-1, Caso, Oduro, y Balabio con un doblete, tenemos Monses, Turmgras, y Austraviena, y después tenemos la segunda ronda de la Copa Italia, eh, todavía no se ha sortado ni la primera, así que, todavía no tenemos rival, ni mucho menos, finalmente llega, si, 15 de Julio llega a Petaña, lo habíamos hablado, no, eh, la verdad, no es, no es un crack, probablemente en ningún momento se va a titular, pero, puede cumplir, como interior mixto, está prácticamente ciego, pero bueno, lo puede hacer, si hace falta, eh, lo mismo Pioto Organizador, la verdad, no es, no es garantía de nada, sinceramente, pero es un jugador joven, que va a cobrar poco dinero, llega libre del Inter, y bueno, por qué no, por qué no traer un jugador, eh, joven, joven y barato, para, para, para llenar ese, esa posición, donde, donde en realidad probablemente no juegue, porque, bueno, ahora lo puse a Dimitrovic ahí, pero, la realidad es que, que, que no va a jugar, no, lo mandó, creo que lo mandó el Sub-20, de hecho, acá está, vamos a poner en el primer equipo, si, no, no, no creo realmente que juegue, que tenga muchos minutos, será cuarta opción en el medio, eh, Dimitrovic, Miretti, seguramente, estén ahí, rotando, lo mismo con Juan, y, eh, después tendremos a Petania, que, si hace falta en algún momento, jugará, también, de última, puede jugar de central, aunque no tiene muy buen juego a Erga, dice que puede jugar de lateral derecho, la verdad, preferiría no tener que hacerlo jugar de lateral derecho, pero bueno, llega a sumar un, un poquito de, de profundidad ahí, un jugador que, llega cobrando poco, ¿no?, 27.000 euros, en un presupuesto de casi 4 millones, la verdad, es nada, y finalmente, eh, como era, esperable para Duano, no vino, se fue al Elas Verona, que es un equipo de primera división, así que, eh, la verdad, es lógico, nosotros, mientras tanto, les cuento, estamos pronosticados 16, hemos, bueno, estamos ahí, no está tan mal, la verdad, dentro de todo, no está tan mal, estar 16 pronosticados, la verdad, es que no, no es lo ideal, pero no está mal, Regiano, Regina, Vicenza y Luchese, Novara, ha sido el que se salvó ahí, por, por poquito, este año, eh, así que, estamos por arriba de, tres, los tres otros ascendidos, y del Padova también, que evidentemente, no, no se ha reforzado, de buena manera, todos los mejores jugadores, son de la Juventus Sub-23, en teoría, excepto, un par, ahí, perdidos, los nuestros, bueno, es Borrell y Quan, los dos mejores, claramente, que jugador Quan, la verdad, 54 mil euros, sinceramente, me parece, una tremenda ganga, cobra, bastante, pero, es crack, Lleva Military, también, recambio en el, en el medio campo, a ver, eh, la verdad, es mejor que Petania, sí, pero, tiene 27, la verdad, es que, el año pasado, no jugó bien, es verdad, jugó poco, jugó poco de titular, sobre todo, pero la verdad, es que no jugó bien, y 60 mil euros, tampoco está tan mal, es una moneda más, es algo que metemos ahí, un poquito más de, de, de dinero, jugador sobrante, en el Frocinone, la verdad, digamos, se va como jugar sobrante, un equipo de la serie C, o sea que, por ahí, por ahí anda el nivel, no, sinceramente, no creo que, que le depara mucho más, así que, bueno, se va a militar, y no más, bueno, y salió el sorteo, no más, nos han dicho, prácticamente, todo, nos tocará, el Alessandria Wolf, hermana, en segunda ronda, en tercera ronda, nos tocaría el Crotone, en caso de pasar la segunda, en la cuarta, bueno, ya empieza a ser un, un quilombo, sinceramente, pero bueno, para que se den una idea, en la cuarta, tendríamos que eliminar el Crotone, para pasar, y tocaría Boloña, probablemente Boloña, y después, en la primera ronda, que es donde está el dinero, donde, ahí ya están los 500 mil euros, enfrentaríamos al Inter, en caso de llegar, pero bueno, está el Boloña ahí, y el Crotone, primero el Crotone, después el Boloña, antes de eso, Alessandria o Ferman, así que, esto lo vamos a superar, el Crotone ya va a ser un poco más difícil, Boloña, todavía más, y bueno, ni hablar del Inter, la verdad, no veo cómo vamos a vencer al Inter, pero, bueno, la verdad, primero tenemos que pasar esos, esos escollos, digamos, así que, bueno, la verdad es que, no está mal, dentro de todo, no está mal, no nos ha tocado, creo que, podemos tener una pequeña chance, de llegar a la primera ronda, y meter esos 500 mil euros al banco, pero, mientras tanto, podemos meter algunas buenas recaudaciones, también, bueno, malas noticias, bueno, buenas noticias para Angoma, pero, malas noticias para Masolo, que se rompió los ligamentos de la muñeca, 4 a 5 semanas, así que, se va a perder el comienzo de la temporada, lamentablemente, así que, posiblemente, empieza atacando Angoma, y si anda bien, va a tener problemas, Masolo, seguramente, 5 a 1, le ganamos al Monza, mientras tanto, la verdad, el Monza, es un equipo interesante, pero, bueno, no sé si ahora sale con todos los titulares, la verdad, los simule, les soy sincero, armo el equipo, y le doy el resultado directo, pero, bueno, ganamos, así que, tampoco está tan mal, en cuanto a lo que es empleados, quiero chequear, por si fichamos algo, y se me pasó, y mira, fichamos un manager sub 20, es en Nelo, ruso del pero sexto, equilibrado, buena capacidad para motivar, buenos atributos mentales, trabajo con cantera, y después, un fisio sub 18, que necesitábamos, sinceramente, reemplazar, el anterior era Mariani, o sea, es una mejora, me parece, bueno, igual ahí no se ve, porque, no están los atributos de preparador, pero, creo que es, una mejora importante, haber traído a Nelo, ruso, que antes era preparador, sub 18 del proceso, y antes de eso, preparador, sub 18 del inter, así que, un tipo con, con experiencia, de hecho, bueno, salió del inter, jugó un partido, y después anduvo dando vueltas, por, por varios clubes, entre ellos, de Cortón, especia, mucho a serie B, así que, un buen fichaje, creo, para el sub 20, y tenemos rival, ya estamos al primero de agosto, entre paréntesis, no ha pasado mucho, tenemos rivales, el Fermaná, séptimo, bueno, séptimo, recién todavía no empezó, pero digo, un equipo de serie C, Girone B, perdimos, 2-0, con el Stumgrass, pero vencimos a la Ustra Viena, 2-1, goles de canso, y Arlotti, el plantel, está prácticamente armado, no hay mucha más novedad, más que lo que fuimos viendo, creo que en empleados, tampoco, es, ya estoy hablando boludeces, 2 ojeadores, claro, 2 ojeadores, Carico, es uno, y Mif Sud, es otro, un Maltés, y también trajimos un preparador, que es Joe Allen, Joe Allen, que ha pasado por el Stoke Liverpool, de ahí me sonaba, seguramente, estuvo en el Liverpool, unos cuantos años después, lo compró el Stoke, y de hecho, estuvo jugando hasta, hasta no hace poco, hasta hace poco, perdón, en la temporada, la última, no, la anterior, hace dos años, se ha retirado del fútbol, y jugando, la verdad, jugando de titular, el último año, este es un modo que ya no lo jugó, por eso parece así, así que Joe Allen, firma para, para nuestro, para nuestro plantel, de preparadores, creo que tiene bastante lugar, como para crecer, tiene algo de conocimiento, de otros países, y, y la verdad que llega, llega muy bien, Tricarico, es el otro, Italia y Suiza, conoce, y Mifsud, que es maltés, conoce, obviamente, Malta, la verdad, la idea no es, no es, que, que, cojear Malta, pero bueno, la verdad es que, sus últimos dos años, no fueron muy buenos, pasó por el Coventry, mirá vos, en el Championship, salió del Silema Wanderers, se fue a Alemania, mirá vos, linda carrera, después volvió al Silema Wanderers, un año, después se fue al Lillstrom, donde jugó bastante, se fue al Coventry, el Championship, donde jugó bastante, después se fue al Barley, a préstamo, y luego se volvió a Malta, donde supongo que la rompió, claro, mirá, 7 en 7, 7 en 5, 10, 18, claro, imagínate, volver a venir del Championship, a la primera de Maltazos, Cardell con guitarra eléctrica, después se fue a Australia, volvió al Silema, después se fue de nuevo al Valeta, linda carrera, linda, y después se retiró en el Lija Athletic, buen nombre, buen nombre, así, una carrera, interesante, por lo menos interesante, bueno, y hemos llegado al final, anunciamos los dorsales, Borrelli es uno de los candidatos, a ser goleador, a pesar de que está en un equipo, que en principio, no es candidato, ni mucho menos, el Cataña ha mejorado, el Padova sigue yendo hacia abajo, pero bueno, estamos a 8 de Agosto, hoy enfrentamos a la Ferman, eso va a ser parte de nuestro primer capítulo, vamos a repasar un poquito, lo que hicimos, cuando tenemos hecho una oferta por Adamek, es un jugador que puede cubrir varias posiciones, de hecho, si lo entrenamos, hasta puede jugar de lateral izquierdo, tiene el potencial, tiene buenos mentales, y la verdad, llegaría libre, probablemente esté firmando, entonces, vamos a empezar por las bajas, Alan Conkaz se fue al Bresha por 175, Militari al Rossinoni por 60, y Massa por 40, subiendo a 75, o sea que, ingresamos 275 mil euros, también se fueron un par de jugadores libres, entre ellos, Moretti, también, si ponemos jugadores liberados, se fue Baldini, Marisante, Celeste, Luzignoli, Pascali, Amanzur y Perotti, así que varias bajas, y luego han llegado libres, Balabio, muy interesante, y Bamuni, ambos del Inter, ambos zurdos, Bamuni además, es Burkinés, lo cual lo hace más interesante, Balabio, no, no, con ese apellido no creo que tenga doble nacionalidad, Mario Falzón, de la Atalanta, portero Maltés, que en realidad, no va a ir al sub 20, regimos un muchacho de Malta, por qué no, Ricardo, Odi, muy buen lateral izquierdo, me encanta Odi, regimos mucha velocidad, eso me gusta, Celuca Mattioli, defensa centro, muy buenos físicos, muy buenos mentales, técnicamente flojo, veremos qué pasa, en coma, gran arquero, estoy muy contento con este fichaje, la verdad, fuimos como portero en copa, Miretti, también muy rápido, mediocampista, Radu, también muy rápido, lateral derecho, o sea, mucha velocidad, hemos sumado, y Petaña, que llega para completar el mediocampo, o sea, que nos queda un plantel de 24 jugadores, si llega a la Mech, serían 25, ya tenemos, básicamente, dos por puesto, más, un par más, así que, creo que, en principio, este va a ser el equipo que va a jugar en el primer partido, con Engomagas, con Adeak, Guarro, Mañoli, Odi, Caso, Juan, Miretti, Bamuni, Borrell, y Marinacci, y el once, suplente sería, ¿no? Apala, en realidad, más solo, Radumo, Rabin, Matioli, Favale, Arlotti, Petaña, Dimitre, Galo, Duro, Balabio, Buquiano, eh, Buquiano, eh, ojo con Buquiano, eh, si empieza a mejorar, un poco estaría mal, lo pagamos 88 mil, es una moneda, pero, creo que, creo que está bastante bien, varios, siguen para sesión, probablemente, no lo cedamos, así que bueno, vamos a tener ese partido de Copa, y después debutaremos en Serie B, contra el Citadel, espero verlo todos, para enfrentar a la Fermana, les mando un abrazo grande chicos, dejen un buen me gusta, si no lo dejaron, suscríbanse al canal, si no están, gracias, 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 nos vemos en el próximo, chau chau. 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 Chau.